Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente y bienvenido a esta nueva entrega de la soberanía de Dios, el tema que hemos estado analizando por nuestra segunda entrega. La primera entrega dimos una introducción acerca de la soberanía de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Mi nombre es José Luis Pérez Grimán y es un placer, un gusto para mí estar compartiendo contigo un momento o unos minutos la palabra de Dios. En el tema anterior hablábamos de la soberanía de Dios y habíamos establecido que Dios es soberano, es decir, Él hace todo lo que quiere o hace de lo que hizo como Él quiere, como quiera y cuando quiera. Dios no tiene que entregarle cuentas a nadie, le poníamos varios ejemplos y también decimos que Dios por lo tanto no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas. Su poder y su capacidad son ilimitados y por tal razón es soberano, es decir, no depende de nadie. Muchas veces cuando tocamos el tema de la soberanía de Dios nos hacemos muchas preguntas y en el tema anterior yo mencionaba algunas interrogantes y una de ellas era ¿por qué si Dios sabe todas las cosas, permite las cosas o suceden tantas cosas? Si Dios es omnisciente, por ejemplo, ¿cómo sabía o no sabía si Luzbel, mejor conocido como Satanás, su nombre original era Luzbel, si Él se iba a revelar? Y la respuesta es sí, por supuesto, Dios lo sabía porque Dios es soberano, pero la pregunta es ¿por qué entonces Dios lo permitió? Y allí es donde podemos destacar en ese punto en que se origina la maldad. Muchas personas se preguntan ¿por qué existe la maldad? ¿por qué suceden tal y cual cosa? Bueno, una vez más Dios es soberano. Ahora, Dios es omnisciente y la pregunta inicial de este segundo tema es ¿por qué si Dios es omnisciente entonces permitió que creara Satanás o quiso crear a Satanás sabiendo que Satanás se le iba a revelar? Bueno, eso lo podemos contestar también con dos preguntas y dos ejemplos prácticos o varios ejemplos prácticos. Por ejemplo, si el hombre que creó el refrigerador, por ejemplo, iba a saber que lo iban a utilizar para asesinar a alguien, meterlo en el refrigerador para conservarlo allí y cubrir su crimen, de todas maneras lo habría inventado. O si el que diseñó alguna vez los edificios altos, los rascacielos, sabía que muchas personas se iban a lanzar de allí para cometer suicidio, de todas maneras lo habría, habría erigido esos rascacielos, esos edificios tan altos. O simplemente Henry Ford, que creó el carro, fue uno de los creadores del automóvil, si él sabía que en el futuro terrorista debió utilizar los carros con bombas para asesinar personas, también lo habría, había inventado el carro o había continuado con su elaboración. O, como último ejemplo, los hermanos Wright, que fueron los primeros que volaron en aeroplano, inventaron el avión, el primer diseño de avión, sabría que los terroristas iban a agarrar aviones, secuestrar aviones para hacer atentados contra ciudades o secuestrarlos para exigir a cambio cierta cantidad de cosas por diferentes razones. Lo habría, de todas maneras, los hermanos Wright habrían creado el avión, lo habrían inventado. Bueno, ahí le dejo esas interrogantes para su análisis, porque le contesto con una pregunta, de igual manera como usted también se hace la pregunta acerca de si Dios sí sabe todas las cosas porque permite cuál y tal cosa. Ahora, ¿dónde se origina la maldad? Usted se podrá preguntar, ¿Dios creó la maldad? Porque si Dios creó todo, usted dirá, bueno, Dios también creó la maldad, pero Dios no creó la maldad. La maldad se origina en el hombre y lo vamos a ver en Ezequiel 28, del 14 al 15, cuando Luzbel se revela, Ezequiel 28, 14 al 15, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el mismo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. El versículo 15 dice, perfecto eras todos tus caminos, perfecto, ¿verdad? Una palabra clave allí que es perfecto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que se halló en ti maldad. La palabra clave allí es desde el día en que se halló en ti maldad. Entonces, esto corrobora el hecho de que Dios no creó la maldad, ¿verdad? Quizá esto sea un misterio, pero el hecho de que sea un misterio, el hecho de que Satanás, Luzbel se haya revelado, sea un misterio no quiere decir que no sea real. También lo vamos a poner con un ejemplo, o vamos a graficarlo de esta manera. Hay virus que no se ven, su origen es desconocido, el virus del SIDA, por ejemplo, el HIV que origina al SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sabemos que existe, más no sabemos su origen, hay muchas teorías acerca del origen de este virus. Muchos científicos dicen que se originó que los que tenían este virus eran unos monos y, bueno, a alguien se le ocurrió por, digamos, una locura o producto de la misma concupiscencia de los hombres, el ser humano, un ser humano que tenía relaciones sexuales con un mono y de allí entonces se propagó el SIDA. Esa es una teoría que cobra mucho peso hoy en día de muchos científicos. Sin embargo, eso no está comprobado y no se sabe exactamente el origen de ese virus. Entonces, el hecho de que no se conozca el origen de ese virus no quiere decir que el virus no existe porque ahí está la realidad de muchas personas muertas y mueren miles de personas, millones de personas, producto de este virus que sí existe, aunque no se conozca su origen. Bueno, de igual manera podríamos decir nosotros del hecho de que no se conozca exactamente el origen de la maldad, aunque la Biblia da algunas pautas aquí acerca de su origen con la rebelión de Luzbel, bueno, podemos decir entonces que allí se originaría la maldad. Pero en tal caso de que no pudiéramos corroborar eso, no quiere decir que la maldad no exista porque para muestra un botón, como quien dice, ¿verdad? Ese dicho popular, vemos muchas muertes, asesinatos, traiciones y cualquier cantidad de cosas que el hombre hace producto de su maldad, de su esencia que está en el ser humano, que es la maldad. Ahora, si Dios sabía también que Adán lo iba a desobedecer, ¿por qué lo creó? También podríamos preguntarnos, lo habíamos planteado en el tema anterior, ¿por qué entonces creó a Adán si sabía que Adán se iba a revelar o iba a desobedecer la orden que Dios le dio? Bueno, podemos decir que Dios, porque Dios lo hizo con voluntad propia, con la capacidad de decidir si amar a Dios o rechazarlo. Al igual que a Luzbel, Dios le hizo con la capacidad de rechazarlo o serle fiel o ser constante en todo lo que Dios le decía y no revelarse. Entonces, Dios le da la capacidad tanto a los ángeles, a ese ángel creado que fue Luzbel, como al ser humano, de rechazarlo o amarlo o obedecerlo. Le dio la capacidad de hacer lo que quería hacer y entonces está en el hombre la decisión de obedecer a Dios o no obedecer a Dios, porque Dios no creó robots, Dios no creó algo, porque ¿qué sentido tendría crear algo? Porque Dios tiene el poder para cuando crea algo decir o exigirle que le sea fiel, que le ame, porque Dios controla todas las cosas. Ya hemos hablado de su soberanía, precisamente de lo que estamos hablando, pero Dios no es así. Entonces, ¿qué sentido tendría eso? El Señor le dio a cada quien la capacidad de obedecerlo o de amarle o de rechazarle. Está en el hombre esa decisión.